Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Landor Riviello y hoy les traigo una alerta para youtubers y creadores de contenido de un mail que está llegando. Voy a estar haciendo mail de esto porque esta semana ya recibí varios y la verdad que es muy probable que mucha gente caiga por esto porque está muy bien hecho este tipo de estafas, este tipo de scams que están dando vueltas, que son supuestamente patrocinios que te ofrecen para tu canal o tu Instagram o lo que sea y realmente hay una parte oscura de fandom. Así que vamos a verla y les muestro todo. Bueno gente, les voy a mostrar el mail que recibí yo esta semana. Recibí varios, recibí uno de Nike que no lo grabé de boludo, lo próximo lo grabo porque está muy bien hecho ese de Nike. Es nike.com, dice o sea, está todo muy bien hecho y lo que te dicen che, nos encanta tu canal, te mandamos un catálogo para que elijas ropa, para que uses nuestra ropa. Lo decís ¡Ah, genial! Yo no caí obviamente, dije ojalá el Nike me buscara, pero bueno. ¿Ves? Y el archivo que te mandan es un PDF que está todo bien, con la página de todo papá. Y es un PDF pero termina PDF.exe. Bueno, eso es una estafa muy común, la próxima que la reciba la voy a hacer. Otro muy común también es de Wondershare, donde te piden que supuestamente se hacen pasar por Wondershare, que es un programa de edición de vídeos y te mandan también un programa para que descargues. Esto es lo mismo, se llama Rainway y básicamente lo que están ofreciendo es, hola, creador de contenido. Yo lo respondí porque siempre lo respondo para penchabas pelotas a ver qué dicen. What kind of videos are you looking for? Es más, tengo copiado eso, una nota y copio y pego y le mando. Y me puso, bueno, tu interés, qué sé yo. Bueno, dice gracias por tu interés, estamos buscando hacer una campaña de ads, de publicidad. Bueno, y lo que te ofrecen es, antes de arrancar, esto es ya bastante de entrada como para que... Ya ve por sí, primero el mail, el mail está mal, finmail.com. Karina Rainway. Algo está mal, Katrina encima, Katrina. Ya acá está mal, ya como estás así, ya ni le bola, yo lo seguí la corriente como para mostrarles un vídeo, me colgué con el de Nike y con el Wondershare, pero lo voy a hacer la próxima vez. Ya arrancamos mal, primero el mail y segundo, ya de una te piden descargarte una aplicación que vos la ves en GitHub. ¿Qué es GitHub? Es una plataforma para programadores para compartirse códigos, entonces la verdad que no sé por qué utilizaron esto, pero como pueden ver, esto fue creado hace 7 horas, 12 horas, ya está bastante clara esta fa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que vos buscas Rainway, que yo ya lo busqué porque este vídeo ya lo grabé, pero después me di cuenta que no había grabado la pantalla, típico mío. Vos buscas Rainway, realmente es efectivamente, Rainway.com es una página, es una especie de, ¿cómo sería? De streaming de como un Netflix, pero de videojuegos. Como pueden ver, has tenido un review acá en Gen Beta, que es una página muy conocida de videojuegos, yo me encanta esa página. Mirá, por eso me la tiró seguramente arriba. Y hasta hay una aplicación en Google, en Google Play. Entonces vos decís, ah, bueno, esto es legítimo. Entrás a la página, la página es igual, ahora volví a mostrar la otra, y podés descargarlo. Ah, mirá, ahí se conecta en este. Este es diferente a YouTube, pero si vamos acá a descargar, esto, miren esto. Bueno, guárdense la memoria de esta página. Nosotros lo que nos pasamos es esto. Estamos cerrando. Así no me pierdo. Yo justo ya les digo, había hecho el video todo con GitHub y todo y se me di cuenta que no había grabado pantalla. Rainway. Vamos acá y la página es exactamente igual. Rainway que la que vimos recién. Y si vamos a descargar, miren, es exactamente igual. ¿Cuál es el problema acá? Que el dominio es diferente. Es punto TV. Entonces vos investigas la aplicación y te das cuenta que existe. Decís, ah, listo. Realmente me están contactando en esta página. Ves Rainway y decís, ah, listo. Ya está. Me cierra porque el dominio está bien. Pero no. Es diferente porque es punto TV. Así que tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el problema con este mail y con esta aplicación que te quieren hacer descargar? Es que me voy a descargar a Winrar. WTF? ¿Cómo vas a descargar a Winrar, boludo? Rarísimo. Eh, bueno, obviamente podés subir uno, pero bueno. ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Una de dos cosas. Una. Primero, tomar control de tu PC. Simplemente robarte todo lo que vos puedas robarte. Cuentas bancarias, criptomonedas. Incluso conozco youtubers que han entrado, han caído con esto y les robaron todas las criptomonedas. Y la otra era... Para que me acuerde. Me olvidé, boludo, lo que iba a decir. La segunda era. Ah, y la otra es que quieren robarte justamente el acceso al canal porque ¿qué hacen? Cuando vos tenés más de cinco mil o diez mil seguidores, por eso apuntan youtubers chicos, les roban las cuentas para después cambiarle el nombre y vendérsela a marcas. Entonces cuando arranca una página ya tiene una cierta cantidad de seguidores. Es una estafa muy normal. Hacen eso. Le borran todos los datos de la cuenta anterior y te la dejan. No, te vende una cuenta con diez mil seguidores. Bueno, me sirve. Y así compran y venden y por eso hacen la estafa. Así que tienen esas dos opciones. O te roban los datos bancarios, que peor. Y la criptomoneda, todavía peor más. O la otra opción, que lo que quieran hacer, instalándote un virus con estos programas, es justamente tomar control de tu canal. Así que bueno gente, eso como pueden ver. Ah, y después ¿con qué te quieren usar? Con los pagos. Mirá lo que son los pagos. Si tenés más de mil seguidores, te pagan 150 dólares. Una locura. Nadie te paga eso. Y en YouTube, si tenés más de mil seguidores, 200 dólares. Nadie te paga eso. Más de... A ver, yo me pagarían. Tengo más de 20 mil. Me pagarían 750 dólares. Nadie te paga eso. Hoy por video te están cobrando más o menos. Hoy yo estoy cobrando con 30 mil seguidores. 400, 500 dólares. No más que eso. 300, 400, 500 dólares. Así que ténganlo en cuenta. Pero gente, bueno, tengan mucho cuidado. Esto va recomendado para creadores de contenido, para YouTubers, gente que está arrancando. Aprendan a no caer en estafas. Revisen muy bien los mails. Incluso cuando estaba grabando en el video anterior, me llegó este mail que todavía no lo revisé. ShippingRevolution.com. Andás a ver qué es esto. Si esto es real o no. Pero bueno, todos los días recibo este tipo de estafas. Ya les digo. Es muy común la de Wondershare. Después cuando llegue la próxima también lo voy a grabar. Está también muy común la de Nike. Así que tengan mucho cuidado. El de Nike tendría que haberlo guardado. Qué boludo. Porque la verdad que ese video puede caer mucha gente. Porque parece póster. Vos decís. Ah, bueno, me están contactando. De verdad, llegué. Finalmente Nike me contactó. Y me van a regalar ropa porque ni siquiera te ofrecen plata. Porque ya si te ofrecen plata, ahí yo desconfío. Pero vos decís. No, si querés te mandamos ropa para regalarte. Voy a decir. Ah, buenísimo. Te mandan un catálogo que es .pdf, pero al final es .pdf.exe. O sea, es re trucho, gente. Así que bueno. Tengan mucho cuidado. Espero que les haya gustado y servido esta información. Dejan abajo. Veis comentarios o dudas que tengan. Me pueden contactar acá o en Instagram o donde sea. Y bueno, si les sirvió también suscríbanse que me ayuda. Gente, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!